Eso es verdad Pero La pregunta correcta es Oh Pues lo que dice es verdad La historia da un salto por 6 meses Así que por favor metan una cortinilla Para que entendamos que pasó el tiempo ¿Estás hablando de mi güey? Kajamisa que gracioso Nunca había visto ese chiste antes ¿Qué? ¿Quién es este testo? ¿Quién es? 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 Creo que es muy obvio que sí Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Pues lo menos Volvería Perfecto Volvería ¿Quién es? Polvería ¡señ suchen ¿Quién es? Chau que sea sea que eres... No está. No está. No está. Suspecial. ¿Ychika, cómo te gusta? He oído que me gusta. No, no. Ha 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 ha. ¿Ychika te sitios忘aste tú? Así es. O... ¿Honntouni? Ya basta, ya basta, por favor, ya basta Masaka Vatashino koto o oboeteta nante Pero Atashitake tokobets nante Yok naiyo No Por favor Por favor no digas eso Ima no atashiva Shima y minna no o kage de koko ni Ano o moide mo Kono o moi mo Keste shimao Es suficiente para hacer que un hombre llore Y está bien Lagrimita sal Vatashidake ga tokobets de atchaike na inundayon Uesugi san ga dare o suki ni natta to shite mo Zenryoku de応援できるように si nai to Uesugi san ga dare o suki ni natta to shite mo Yes un santo Dare datte zibun no siahase o negau kenri wa aru hazu des Itsuki Mou iwa nai de Ha Tzrai yaku o makase chatte Gomenne Estamos viendo puras historias de amor Pero triste wey Pásame el cloro Vamos a matarnos ya Ah tranquilo señor No 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 Son chingaderas Mucho mucho mas tarde Uesugi san Udaro kun No manches fedelobo en este canal pura deprimencia Yo me vengo a divertir no a llorar Me va a matar eh Suki datta yo Zutto Y fin Sabes que fue lo mejor del dia de hoy Que pude volver a enamorarme de ti una vez mas Not으로 Like goodbye One Fって 'do You One It's Like like Us Why Lo Suki ¡Suscríbete!